Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Bogotá? ¿Están tímidos? ¿Mucho frío? ¿Bogotá, qué pasa? ¿Resistencia? ¿Resistencia o no resistencia? Yo quiero una bulla, ¿Bogotá? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Bogotá? Hey, Severo, nosotros nos llamamos Ideal. Hola, somos un grupo de un género alternativo, mezclamos acústico con rap y reggae y varias cosas por ahí en proyectos. Pues espero les guste. Bueno y pues para empezar vamos a mandar una canción que trata sobre la vida, sobre lo bueno, lo malo, la vida y la muerte. Y se llama Vivencias. Y el tiempo no entiende a quienes que amamos. Ya, ya. Así como ella te desvela, te pisa en la acera, con botas de alba ni te acelera. Ya misma es una fiera, con tantos sentimientos, dime quién podrá ir afuera. Con los pelos de punta ya misma desespera y no encuentra manera de mirar al horizonte. Como un paisaje en un viaje por el que no se esconde. Más que en realidad se pierde en lo bello de sus voces, su tono tan sutil, con demasiado orden. Un color verde, con toque azul y algo rojo, pintado en un desorden en el que me descojo. Y siento su olor tan delicado y tan mojado, tanto odio sin saber de quién fue tirado. Y encontrado por tus miedos arrojados al vacío, haciendo pausas en cada intro de tus líos. No veo la manera de curarte todo el frío, sin saber por todo eso de lo que has oído. Siento que ya no tengo salida. No, no la tengo. El miedo me arrastra al vacío. Y la oscuridad me atrapa y me enreda en un lío. De recuerdos encontrados y sonrisas que no volverán. No volverán, no volverán. Y aunque nadie que no recuerdes me llena de calma, en esta vida vacía solo queda la oscuridad amada. Se nubla el cielo, me reflejo en mis sueños cada vez que entro al duelo. Comprendo pronto que te pierdo cada vez que no te espero. Que no te espero yo, si descubro la mirada de tu pelo. Me pierdo en tus labios, cada que contigo me desvelo. Y luego aprecio el corto lapso que fui dueño de tu ser. No, ya te entiendo, muero por dentro. Hoy siento que no estoy completo. Si no entiendo ya tus rimas, desde lejos me fascinas. No quiero que a mí te acerques, aún me hace falta entender. Pensamientos pesa y compensa, el amor es la recompensa. Si en mí solo es un concepto inerto, intento estar contento en vida. Déjame entender lo que se siente querer. Siento que ya no tengo salida, el miedo me arrasa al vacío. Y la oscuridad me atrapa y conreda en un lío de recuerdos encontrados. Y sonrisas que no volverán, que no volverán. Y aunque no olvido, que los recuerdos me llenan de calma. En esta vida vacía solo queda la oscuridad amarga. Pide la Navidad, que transforme el amor. La vida en mi vida no puede separar este dolor, que se apodera de todo el dolor. Pide la Navidad, que sea ella la que acarce. El día largo y discalumbre, la día de esa buena buena hue, la vibra. Caminando hoy ante mi juez, que no entiendes si ya no hay sensatez. Respirando el paraíso, me entregas cuando pierdes todo el juicio. Paso a paso miro en mi interior, un poema intenso a aquel ciego. Porque no encuentra ni un amor, está contento en su terror. Para tanto estoy solo, solo no hay problema, no preocuparte más. Aprendí a ser feliz, mirándote a los ojos, pero ya no tengo que mentir. De todo ya estoy en el moro. Caminando voy ante mi juez, que no entiendes si ya no hay sensatez. Respirando el paraíso, me entregas cuando pierdes todo el juicio. Y bueno, bueno, están como muy apagados, ¿no? ¿No? ¡A parar, para avanzar! ¡A parar, para avanzar! Y bueno, bueno, yo creo que en todo este contexto que estamos viviendo, en todas estas problemáticas sociales, en toda esta injusticia, yo creo que siempre, siempre hay tiempo para el amor, ¿no? ¿A ustedes qué dicen? Siempre, ¿no? Amor por nuestros desaparecidos, amor por la lucha de las víctimas, amor por todas las personas que luchan por los derechos humanos en Colombia, ¿verdad? Entonces, aquí les va, dedicado al amor. Siento que necesito un respeto, El amor no va a dar, quiero mirar tus ojos, porque solo me encuentro en calma, te miro y contemplo el silencio, como el viento en la nariz en tu pelo, de lejos te veo, y solo tengo una cerveza, y aquí tus labios se sientan. Sabio olor en tu boca, y lo malo en ti, siento tu mágica mirada detrás de mí, y pienso hoy y no sé si veré, la oscuridad me llena, tu alma ya pasa, quiero verte, nena, y quiero saber si estás destinada para todo, si por lo menos tuve la oportunidad o el modo, de tocar tu cuerpo cada vez que me das tiempo, controlar cada línea con tus sentimientos, no sé, si mi tiempo se está acabando hoy, no lo sé, no lo sé, no lo sé maldito. Aprovechemos cada cicado de la vida, con esa curva mi preferida, y siento que pierdo el control, con tanto amor que diría que no, y yo no puedo contar, si la ley me prohibió varios tratos, pero la mejor opción es tenerte para mí, a cada rato. Ese es el aroma de tu cuerpo el que me enloquece, me estremece y me enriquece, tus lunares son constelación en forma de clavel, que al besarlos se desvanecen en tu miel, me hacen navegar por el mar de tu piel, en busca de cariño fiel. Eres mi lienzo tan bello, tan frágil, tan sutil, que al pintarlo me haces sentir feliz, eres la vida con la cual siempre quiero seguir, sentir que no quiero a nadie más con quien salir, y vivir en este mundo tan vil que habita en mí, siento que en tus manos nada malo pasará, eres la luz en esta sucia soledad, eres la luz que ilumina mi despertar, te quiero ir junto a ti, te quiero yo soñar. Te encuentro en mis sueños, despierto tu sueño del mundo, quererte es lo que quiero, es lo que quiero, busco en contra la salida, y por fin, sentirte mía, se acaba de salir. Bueno, bueno, esperamos que les haya gustado, este tema fue dedicado al amor, llanamente al amor, y bueno, se viene un tema bastante emotivo, este tema fue compuesto en zona a esa persona que ya no está, pero que en algún momento y en algún lugar vamos a encontrar, que en algún lugar nos espera. Bueno, esto dice así. Te acabaron tus lamentos por última vez, mi corazón se pone frío si tú no estás bien, es el recuerdo que se plasma en este altar, en la oscuridad, ¿cómo te voy a encontrar? Te voy a encontrar junto a ti, brilla mi ausencia, tu luz se me agota la paciencia, tu luz se me agota mi tristeza, eres luz, es como el sol que me calienta, ha pasado el tiempo, me gustó más ilusión, quiero despertarlo por realidad, pero eso me sonríe en el cielo, me recuerdo esperando, esperando, aún conservo el regalo, te dejo tu abrazo, el recuerdo tan lejano, transparente, soy lejano, con tu extraño, he llegado al momento, de soltar el dolor del viento, he llegado al momento, de soltar el dolor del viento, Jesús, junto a ti brilla mi ausencia, tu luz se me agota la paciencia, tu luz se me agota la paciencia, tu luz se me agota la paciencia, con el sol que me calienta, me vuelvo viejo, un complejo que asemeja a lo perplejo, me miro al espejo y veo tu reflejo, y sé que no me despejo, de lo complejo que alejo, y pierdo tu mirada, otra vez, si lastime tu corazón, te pido perdón, solo una cosa puedo darte, no digas que no, en el ocaso veo tu alma, tu inspiración, en el reflejo veo ella, esta es mi oración, no veo oportunidad, quizás mis huellas en el mar, ahogándose en piedad, sin modo a respirar, todo ya va a terminar, todo llega a su final, lo que brindió la flama, aún vive sin drama, se desangra tu latirme, covive, estoy en un declive, aún mi mamá te recibe, dentro de su calma, ya te escribe, sonríe desde el sol, que aquí te espero, no pares de bailar, en mis recuerdos siempre estás, en el suelo de la ciudad, en la salvación, yo aquí te espero, tú allí me esperas, soy la calma y mi tristeza, yo aquí te espero, soy el sol que me cari, tú allí me esperas, hey gracias, resistencia, por todos los desaparecidos, y bueno yo, yo tengo que invitar a alguien acá, nosotras somos María José y Pilar, ya nos tomaremos unos minutos, para entregar un tema, dedicado a nuestro padre, mi padre fue desaparecido, en el año 2001, en Cabullaro Meta, teníamos cuatro años, cuando esto sucedió, y nada, toda la lucha que ha traído esto, nos inspiró para crearles un tema, no solo a mi papá, sino a todos los desaparecidos, bueno, espero que, que les llegue al corazón, que toquen las fibras, de los que estamos aquí presentes, y nada, por nuestros desaparecidos, ni un minuto de silencio, ¿Puede? pero escuchar tu voz, y encontrarme en calma, intento comprender, porque el mundo, Estar de vez, necesito ver, descargar, brilla y me mueve, en un naufragio, un poder que encabela a su luz, buscando a través de sí mismo su propio egoísmo, como cualquier hombre que camina por su propio destino. En el nivel del día, en el medio del día, en el mundo, nada lo que te hará, el Dios de la prensa, el hombre despierta y se engaña, no es saber estar bien, solo la maneja en su luz, porque no se mantiene en el ser humano, en el mundo de la antropía. La razón de esta misión, no encuentro precisión, porque la razón de esta estación, lo veo ya, me pongo corazón a esta misión, lo pongo todo, ante eso, llamado amor, lo que lo sé. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Bogotá, gracias.